¡Ojo ahí! ¿Pero dónde se pasa aquí tío? ¡Qué fuerte! ¿Tienes que mojarse los pies? Ya te digo Abajo Juan ¡Qué cuidado Juan! ¿Sabes qué es el arroyuelo? El arroyuelo ese... ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¿Te has metido el pie en el agua o qué? Sí, claro que no me llevo ¿Esto la abuela la ha pasado? ¿Eh? ¿La abuela la ha pasado? ¿La abuela la ha pasado? ¿La abuela la ha pasado este? Sí, tanto, la superabuela ya... La superabuela está allí ya tío Porto Marín ¡Ojo tío! 80 años tío ¡Uy! Yo creo que me abrazo, eh Para que lo vea, eh ¡No se lo vea! ¡No se lo vea! ¡No se lo vea! ¡No se lo vea! Bueno, se va acabando el agua tío Bueno, se va acabando el agua tío Menos más... ¡Está gota, eh! ¡Uff! ¡Agua! ¡Agua! Bueno, yo nunca vi tal cosa No, ahí está Sí, ya vi, eh Pasa, Fren ¡Agua! ¡Ambro! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿El qué? El que han fallecido ¡Ah! ¡Ferreiros! No sé cómo han avanzado ¡Ferreiros! ¡Ferreiros! ¿Dónde deben de quedar? ¿Siete kilómetros? Sí, por ahí, siete kilómetros Me parece que le habría pistas faltada bastante, ¿eh? Como guapa es ese trozo, ¿eh? Sí, tío Sácame la gorra, tío Se está enganchada ahí Si no... Solo tienes que tirar porque no me la amarro No me la atro ¿Cómo? La saco ya Vámonos Espera, póntala bien Tienes mal detrás Bueno, es que la tienes mal puesta ¿Cómo mal puesta? Mal atada detrás Ya verás, sácatela y míralo bien Ah, vale ¿Sabes qué voy a hacer? Es que déjame la suelta Así, tío Es que déjame la dejo suelta y probo Sí No, ahí es como cuando la sacas Bueno, es igual Ya que la tienes ¡Vámonos! ¡Cuenga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!